Te voy a contar una historia. Ni Messi ni Cristiano Ronaldo. El mejor jugador de la historia de los videojuegos de fútbol es Adriano. El heredero de Ronaldo, que estallaba las redes en el Pro 6 con 99 de potencia de tiro, era un animal. Así lo define Ibrahimovic, que lo considera uno de los jugadores que más ha admirado. Pero la vida se puso en su camino y su debacle fue absoluta, dejando una de las mayores incógnitas de la historia del fútbol. Y seguro que no sabes por qué estaba tan chetado en el Pro 6. Ponte cómodo, que vas a conocer al emperador del fútbol brasileño, Adriano. Adriano fue un héroe de culto para los amantes del fútbol. Podía tirar desde cualquier sitio con su brutal zurda. Podía driblar y era un tren arrasando con velocidad a las defensas. Es uno más de la larga historia de Brasil con el talento del fútbol, empezando por Pelé y llegando hasta los Neymar, Vinicius o Rodrigo. Pero Adriano, Adriano es un caso especial. Pocos jugadores han conseguido inspirar terror en las defensas como este tío de casi un metro noventa de alto. Y todo empezó aquí, en las favelas brasileñas de Río de Janeiro, en 1982. Uno de los lugares más peligrosos del mundo. Adriano jugaba al fútbol mientras el caos reinaba a su alrededor. Su madre tuvo que coger múltiples trabajos extra para poder pagarle una escuela que le permitió llegar a las categorías inferiores del flamengo. Siempre tenía un balón en el pie, me lo ponía Dios, decía Adriano. Su Dios bien podría ser su madre. Con 16 años ya estaba en el primer equipo. Sus entrenadores estaban fascinados por su tamaño y su envergadura. De hecho, solo necesitó dos partidos para marcar su primer gol contra el Sao Paulo, convirtiendo su físico en un arma que utilizaba de forma devastadora. ¿Sabéis lo más curioso? Que Adriano empezó siendo lateral izquierdo, como una mezcla perfecta entre Ronaldo y Roberto Carlos. En el 99 fue seleccionado por Brasil para jugar el Mundial Sub-17, que se llevó a casa como campeón. Jugó 38 partidos y marcó 23 goles en el flamengo. Y las alarmas empezaron a sonar en Europa. El Inter de Milán había puesto su ojo en la nueva estrella brasileña. Adriano se convertiría en emperador de Italia, como el nuevo fichaje del Inter en 2001. Y es que solo necesitó debutar en pretemporada contra el Real Madrid para demostrarlo. Salió del banquillo en la segunda parte como una fuerza imparable de la naturaleza. Ni hierro, ni herguera, ni maquelele. Nadie podía parar a este tío, así que había que tirarlo al suelo. Gras su error. Adriano lanzó un zambombazo que no dio tiempo a Iker Casillas ni a pestañear, que midieron en casi 170 kilómetros por hora. No era un balón, era un misil con el que Adriano saludaba a Europa. Al terminar el partido, el capitán Zanetti dijo a la prensa, es el nuevo Ronaldo. Sus pasos eran los mismos, su estilo, sus arrancadas y su potencia era salvaje. El Inter tenía la próxima gran estrella del fútbol. Pero siendo tan joven, el Inter decidió cederlo a la Fiorentina para que tuviese más minutos en su primera temporada en Italia. Y después decidió venderlo al Parma en la segunda. Marcó 5 goles en 15 partidos con la Fiorentina. Pero fue en el Parma donde se asentó en el fútbol europeo. 17 dianas en 31 partidos en su primera temporada allí. Y otros 10 goles en 13 partidos en la segunda. Haciendo una dupla imparable con el rumano Adrián Mutu. Adriano iba volando por los campos italianos y el Inter se dio cuenta de su error. Lo repescó en el mercado de invierno en la 2003-2004 por 23 millones de euros. La leyenda del emperador de Milán empezó a forjarse. Su estilo era explosivo, tenía dribbling, tenía velocidad, tenía potencia y tenía un golpeo aniquilador con la izquierda. Un Inter-Empoli fue la consagración de su estatus. Preparaos para ver algo extraordinario. Nos marcó un golazo. Ese día vi su poder y su calidad. Ese fue el partido que le dio el apodo de emperador. Junto a Ronaldo, era el jugador más difícil de parar en el campo. Estas fueron las palabras de Emilsson Cribari, el defensor que lo marcaba del Empoli. Adriano fue el artífice de la remontada del último partido de la temporada y el que consiguió consagrar la cuarta posición del Inter en la tabla, ganándose a toda la hinchada de Milán. El emperador había nacido. Con el Inter estuvo cinco temporadas y marcó 70 goles. Ganó dos Copas de Italia, dos Ligas y otras dos Supercopas de Italia. Y mientras tanto, se hizo un hueco en la punta de ataque de una Brasil de leyenda que ganaría la Copa América de 2004. Y Adriano no agachó la cabeza. Fue el máximo goleador del torneo con siete goles y lo nombraron mejor jugador de la Copa América. Sus goles levantaron los corazones brasileños, cabalgando de forma imparable como el mismísimo emperador Publio Helio Adriano, a quien debía su nombre. Y entró en la historia culminando una remontada épica frente a Argentina que les daría el trofeo. Pero el suelo se derrumbaría bajo él apenas unos días después. Su carrera, su vida y su corazón se marchitaron en una llamada de teléfono. Su padre, de 44 años, había sufrido un infarto. Con un pestañeo, Adriano pasó de la gloria a perder su principal soporte. Cuando tuvo la llamada, estábamos con él. Lanzó el teléfono y empezó a gritar de una forma inimaginable. Nada volvió a ser igual. Contó Zanetti a los medios. A pesar de todo, Adriano siguió marcando goles, aunque ya no se quitaba la camiseta para celebrarlos. Sus dedos apuntarían al cielo, dedicados a su padre. Incluso llegó a firmar su temporada con más goles, con 28 tantos en la 2004-2005. Pero su amor por el fútbol no volvió a ser el mismo. La depresión le arrebató un futuro extremadamente prometedor, con solo 24 años. Y comenzaron los líos. La bebida, la pérdida de forma física, no aparecían los entrenamientos y acabó siendo enviado a Brasil sin paga. No podía dormir y llegaba borracho a los entrenamientos cada día, confesó más tarde Adriano. Aunque las principales luces de su carrera se habían apagado, el emperador luchó por tener un último combate. Ingresó en una clínica de rehabilitación en Sao Paulo y el Inter rescindió su contrato. Regresó al Flamengo, a su tierra natal, y Maracaná se llenó para ver el regreso del emperador, que marcó 34 goles en 2009 y 2010. En los últimos años de su carrera, incluso volvió a la Liga Italiana, a la Roma, pero solo disputó 8 partidos sin anotar y volvió a perderse partidos por sus excesos. Se iba a Brasil y no volvía para los partidos, aparecía bebido en los entrenamientos y volvieron a rescindir su contrato. Renuncía a muchos millones, pero compré felicidad, dice Adriano. En Brasil lo adoran, a pesar de todo. Hizo ganar al Flamengo el Campeonato Nacional en su regreso después de 17 años sin ganarlo. La prensa hizo un circo alrededor de sus excesos, las fiestas, los barcos, los amigos, las novias, y nada fue de ayuda. En el resto del mundo, es una leyenda. Su infernal izquierda quedó para la posteridad en el Pro Evolution Soccer 6, donde tenía la máxima puntuación de potencia de tiro, y podías hacer barbaridades que, por muy exageradas que fueran, también definían la impronta de Adriano en el campo. Bueno, eso, y que el productor del Pro era del Inter y había chetado a todos, pero eso a quién le importa. Adriano marcó una época, corta, pero que brilló con el fulgor de una supernova. Los aficionados perdimos la oportunidad de verle alcanzar toda su potencia, pero se convirtió en un héroe del fútbol que en apenas cuatro temporadas se ganó un hueco entre la privilegiada élite del fútbol brasileña, entrando en el Salón de la Fama de Maracaná. Quedaría sellado para la eternidad junto a iconos como Pelé, Romario, Zico o Garrincha. Los cascos de sus botas resonarán para siempre en nuestro recuerdo. Larga vida al emperador Adriano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!